¿Cómo están? ¿Saben que en Pilar está llegando la Universidad Nacional Pedagógica? La universidad cuenta con una gran oferta académica en todas las disciplinas y todas las ramas. La Universidad Nacional Pedagógica es una universidad que está al alcance de todos, de todas y de todes. La UNIPE es un espacio de formación académica con un gran cuerpo docente de profesionalismo, que se encuentra para orientarlos, ayudarlos en todo su trayecto académico. El profesor de matemática, en el cual actualmente soy estudiante, tiene una duración de cuatro años y una amplia salida laboral. La UNIPE los está esperando.